Música Muy buenas gente que tal como estamos Bienvenidos a otro video en mi canal Bueno como estarán viendo en pantalla O algo así Como ya han visto la intro Mejor dicho para ser más fácil Es de una serie Porque nunca he subido Minecraft Así que empiezo con todo Con una serie muy 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 OP Es hacer una serie llamada Minecraft Y por si quieren entrar Tienen que hacer un video Como estarán viendo en la pantalla en este momento Con ese titulo de video y el motivo Y si no tienes muchos suscriptores no importa Porque no hay una dicha cantidad de suscriptores Para que puedas entrar Puedes entrar libremente con cualquier cantidad de suscriptores Por si quieres crecer o algo Y bueno es nada más que decir Bueno también decir que la serie va a ser muy Pero muy Trolls Y bueno hasta aquí termina el video Espero que te haya gustado Muchas gracias por ver el video Y bueno si te gustó el video Como ya sabes te agradecería muchísimo Si te das me gusta Si te suscribes Si no te has suscrito al canal Si te lo comparto con buenos amigos Para que todos puedan ver el video Y así se haga más grande el video Y más grande el canal Y se los vería demasiado Y bueno espero que te haya gustado el video Y nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!